Y así es amigos, hemos llegado a un nuevo lugar, a una nueva ciudad, la ciudad de la hospitalidad, la ciudad de Huacho. Y bueno, hemos llegado acá, no conocemos aún qué lugares vamos a conocer, inclusive pretendíamos ir a la playa porque esta es una ciudad costera, pero dado que ya el invierno está ya en su apogeo, es por eso que solo vamos a conocer algunos lugares, vamos a desayunar, vamos a almorzar y ver qué también podemos conocer de esta pequeña ciudad y acogeadora. Pero lo primero, para empezar esta bella mañana por esta ciudad de Huacho es tomarnos un buen desayuno y qué mejor que aquí en Palmira que me han contado que hace unos buenazos desayunos. Así que eso es lo primero que vamos a hacer. Y como segundo lugar, bueno estamos aquí en la plaza de armas de Huacho, creo que cada que visites una ciudad importante siempre visitar su plaza principal. Y aquí en la parte de la espalda de la municipalidad por al frente mío está el casino de Huacho, uno de los lugares más antiguos y por los extremos, el extremo izquierdo, estaría la parroquia San Bartolomé. Así que por aquí, tranquilidad, personas aquí disfrutando de una bonita mañana aquí en Huacho. Así que vamos por ese tercer lugar a ver qué nos espera. En lo que vamos transitando aquí por la avenida Salaverri o calle Salaverri, lo que estoy notando es que muchos de los primeros pisos, o bueno, he notado que en su mayoría de los que vamos caminando casi como tres o dos kilómetros, las casas no son tan altas, ¿ah? Tienen ese tipo de estructuras si ustedes lo notan. Este, un piso, dos pisos, y muchos de los que tienen primer piso, miren, tienen una altura pero muy, muy, muy alta, muy alta. Interesante, ¿ah? Debe ser por el calor, no lo sé. No lo sé la verdad. Así que igual vamos a seguir conociendo más por qué nos podemos llevar acá por nuestra visita de la ciudad de la hospitalía. Y como tercer lugar hemos llegado aquí a este IPD que está como referencia entre Salaverri y More. Y bueno, ¿por qué quería visitar este IPD? Porque a mí me encanta el deporte y me encanta que niños y jóvenes practiquen lo que les guste, ya sea fútbol, ya sea vole o como mi deporte favorito como lo es el básquet. Así que estamos viendo acá que chicos están entrenando, están ahí liberando las toxinas y sacando lo mejor de cada uno. Así que de acá vamos a otro lugar a ver con qué más nos sorprende la ciudad de la hospitalidad Huacho. Y como cuarto lugar estamos aquí en el cruce de la calle Inca con el chelite. Y justo aquí vamos a unos pasos. Está la playa de Huacho y también la plaza Grau a la cual la vamos a visitar. ¿Qué nos espera Huacho en la ciudad de la hospitalidad? Eso no lo sabe. Y solo nos tomó unos pasitos poder llegar hasta esta bonita plaza Grau que justo está o da al lado de esta hermosa playa de Huacho. Y bueno, aquí es el cuarto lugar que estamos conociendo de Huacho. Uff, estoy contentísimo y el clima está siendo favorable para nosotros. Estoy esperado a ver que nos invada ahí el sol intenso, pero bueno, estamos un poco nublados. El invierno está haciendo ahí, está colaborando y vamos a ver qué nos podemos llevar de esta bonita playa. Con lo que vemos, muchas embarcaciones y mucha agua. Y listo, uno de los lugares más favoritos y de los lugares que más me gustan. La playa. Visitar la playa me trae paz, me trae tranquilidad. Y qué mejor que estar acá un rato mientras sentamos nuestras ideas y mientras descansamos y botamos todo el estrés. Esta es la bonita playa de Huacho, una de las más bonitas que tiene todo el litoral peruano. ¿A Huacho me fui? No, a Huacho me quedé. Para este quinto lugar hemos llegado aquí a Plaza del Sol. Justo está aquí nomás, al ladito de la playa de Huacho. Y creo que imagino que este debe ser como un centro comercial ahí emblemático de esta ciudad. Así que acompáñame, vamos a conocer este bonito lugar. Bueno amigos, hemos pasado esta recta donde pueden encontrar bancos, cajeros. Y algo que me llamó mucho la atención es que veo en varios lugares esto de la estrella Café Gourmet. Debe ser icónico aquí en la ciudad de Huacho, ¿no? Luego por aquí, más tiendas, marcas ya conocidas, marcas peruanas. Un bonito centro aquí de este bonito mall, o mall podríamos llamarlo. Y así. Algo también que llamará mucho la atención es que desde lejos se puede ver este centro, este supermercado como es de Plaza de Ar. Y por acá amigos, chequen esta vista increíble. ¿Uno se imagina salir del mall y que te encuentras con una vistota ahí que te da cerca al mar? ¡Qué locazo amigos! Miren, miren, miren. Miren amigos, que increíble. Entonces, sales del mall, a la playa, tienes esta vistota. Como quieras. O disfrutas esta vista, o también disfrutas aquí pasear por este mall. Pero bueno, yo me quedo acá, ¿no? Esta vista es increíble, amigos. Increíble, ¿eh? Huacho me está sorprendiendo hasta el momento. Y bueno, como ya como quinto lugar hemos llegado aquí a este, bueno, supermercado. Aquí dentro de Plaza del Sol de Huacho. Me cuentan que aquí los lugareños solamente hay Plaza Vía y Totus. Así que los que quieran buscar aquí Wogo, Totus, otro supermercado, no lo van a encontrar. Así que, vamos a llevarnos una agüita para refrescarnos porque ya el sol está bien intenso. Ahora, bueno, estábamos en búsqueda de este sexto lugar aquí, visitando algunas zonas aquí de Huacho. Pero nos habían recomendado mucho el fondo... Palmira. Palmira. Pero en sí creo que los precios están un poquito inflados. Así que estamos buscando a ver en qué lugar podemos sentarnos para poder disfrutar de la gastronomía huachana. Y de casualidad, aquí caminando por la Avenida Libertad, me he topado con mi amigo... Jorge Aragón Ramírez. ¿Qué tal Jorge? ¿Qué nos puedes... Bueno, buenas tardes a ustedes, pues, jóvenes visitantes. Yo sé que, bueno, están buscando un sitio para lo económico que es importante, ¿no? Sí, hay de todos precios. Usted creo que se lleva al restaurante más caro. Pero acá en la campiña de Huacho, en el distrito de Santa María, lo recibe con mucho gusto, ¿no? Y como es primera vez que ustedes vienen, entonces me imagino que deben repetir el plato porque van a venir muchas veces. Hay tantas cosas por averiguar, por investigar, por descubrir y por apreciar el aspecto turístico, gastronómico, las playas y toda la ciudad, ¿no? Porque a veces hay gente en Lima que solamente se va al sur, se va a Asia. O sea, antes era un pampón Asia, pero ahora no quieren venir al norte chico, ¿no? Que es importante, estamos Guaral, Huacho y Barranca. Y son zonas turísticas, pero a veces no... Yo a veces pregunto a muchas personas, si conocen Huacho dicen, no, no, he pasado nomás. Pero yo les invito, ahora que ustedes me están viendo, que vengan a Huacho, vengan a la gastronomía. Hay precios de todo, ¿no? De todo, claro. Hay que buscar nomás. Hay que buscar nomás. Pero se van ahí contentos y un buen servicio. Y aparte que la comida es importante, muy agradable, ¿no? Entonces yo por eso le doy la bienvenida a ustedes, que no sea la primera vez. Yo también me dedico a los videos, a la fotografía, muchos años. Y le doy la bienvenida y que ustedes como jóvenes también sepan emprender. Porque yo sé que les gusta esto, ¿no? Porque cuando uno se queda en un sitio, le gusta hacer, es porque le agrada. Ok. Porque a veces nosotros somos mal vistos. Como dice, ya viene el camarógrafo, el fotógrafo, ¿no? Porque yo cuando voy a hacer mis eventos, todo el mundo agacha la cabeza, se esconde, se voltea, pensando pues que yo soy una persona que voy a subir al Facebook y que lo van a ver. No, yo hago mi trabajo y yo le entrego a la persona que me ha contratado. Entonces, por eso cuando yo voy a un evento, le digo, a mí el señor que me ha contratado, me dice que le firme a todos sus invitados. Ahora, si usted no está invitada, entonces que sea salvado, ¿cómo se dice? Pero imagino que se respeta. No, yo quiero que se respete, ¿no? Yo también digo que se respete mi trabajo porque yo no voy a jugar ante nadie, ni voy a seducir a nadie, ni a una chica, con mi trabajo, con mi cámara o con lo que sea. Yo voy a trabajar, porque de eso vivo. Claro, justo de casualidad, aquí por esta avenida yo me topé justo acá. Claro, estamos en el recreo Jardín de Uriama, estamos con la promoción 1970, 54 años, el otro año también van a recuperar los 55. Todos los meses, todos los sábados, el último mes de mayo de cada año, hacen su almuerzo. El colegio emblemático Luis Fabio Chamar, que ya tiene más de 77 años de fundado. Entonces, es un colegio que ha votado muchas promociones y son también alumnos que están no solamente en el Perú, están en el extranjero, con la profesión que han estudiado. Entonces, por eso a ustedes le agradezco esta entrevista y espero que retornen pronto. Así va a ser, y así va a ser, estimado. Muchas gracias. Muchas gracias, más bien, me acabo de topar con esta gran persona y le agradezco mucho la bienvenida. Y a ustedes, que la estadía sea de lo mejor y que huelan pronto. Así va a ser. Nos vemos. El sexto lugar que estamos ya aquí conociendo por la ciudad de Huacho. Estamos muy cerca aquí nomás de la avenida Centenario. Y bueno, para comer rico y a un precio quizá módico y no tan inflado, hemos llegado aquí al restaurante Guaranguito. Bueno, aquí hemos pedido el ceviche de pato y el arroz con pato. Para que se ve, se ve buenazo. Y lo mejor de todo es que no se han demorado ni cinco minutos. Ustedes lo han traído en menos de un minuto. Así que lo vamos a probar, lo vamos a disfrutar y a saborear. ¡Hola! ¡Hola! Y ahora, de aquí nomás unos pasitos de donde estábamos, de la calle Centenario, avenida Centenario. Estamos aquí en esta bonita plaza del Uriama. Y aquí van a, me han recomendado aquí unos picarones de la gringa Irma Chinchay. Así que con estos picarones es en la cual ya estamos cerrando este video y cerrando esta visita por la bella ciudad de la hospitalidad Huacho. Muchas gracias a todas las personas que se han quedado hasta el momento de este video. No olviden suscribirse, dejarnos un like y un comentario. Eso nos ayuda un montón. Y también nos pueden ustedes recomendar a qué lugar podemos visitar. El Perú es bonito, Lima es bonito y todos los lugares son bonitos. Solamente te toca a ti conocer. ¡Suscríbete al canal!